La Antártida Incluso fuera del planeta, a 36.000 kilómetros de distancia. Nunca se había hecho en la Argentina un satélite de telecomunicaciones geoestacionario. La realidad es que acá se pensó en una política de Estado del desarrollo de la tecnología satelital en el futuro. Hay un antes y un después de este proyecto para muchos. Esta es la historia de cómo Argentina decidió preservar el punto más alto de su soberanía, con un satélite hecho por sus propios técnicos e ingenieros. Lo que está sucediendo en la Argentina es realmente algo distinto, es histórico. Se demostró que no hay límites.